De las tres organizaciones que buscaban convertirse en partido político, solo una de ellas cumplió con los requisitos, por lo que está a un paso de poder participar en los comicios de 2021, como el Partido Socialista del Sureste, informó Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Lo que sí es que sacan una asamblea estatal durante el mes de enero, que se termine de validar que sus militantes no estén a la vez inscritos en algún otro partido político y presentar sus documentos. El Instituto va a conformar una comisión de consejeros que va a revisar si cubren todos los requisitos. Tenemos 60 días a partir de la solicitud, esto es durante el mes de febrero y marzo, para que en dado caso ya en el mes de abril el Consejo General sesione para decidir si se aprueba el registro y si se aprueba surte efectos a partir del 1 de julio de 2020. El funcionario comentó que ante las solicitudes de estas agrupaciones se contempló una partida presupuestal por más de 2 millones de pesos. Y en el presupuesto 2020 se incluyó una partida previendo que en ese momento las tres organizaciones que estaban pretendidas al partido político alcanzaran el registro y por tanto desde el mes de julio de este año recibir el financiamiento del partido político. De esas tres, pues solo hay una en el camino, pues proporcionalmente tendría, si lograra todos los pasos, tendría este financiamiento, lo que le toca proporcionalmente de ese monto. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.